Después del tremendo éxito de Alien, llega Aliens, o cuando las segundas partes son aún mejores. Siete nominaciones de la Academia y dos Oscars a los mejores efectos visuales y al mejor montaje de sonido. Su protagonista, Sigourney Weaver, vuelve. Pero esta vez es la guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aliens. El regreso.